Yo vine acá cuando Julio Domínguez puso, realizó una escuela de artesanías. ¿Quién es Julio Domínguez? Julio Domínguez es el que hizo el monumento a las chacras, tercera generación de artesanos. Mi abuelo, mi padre y yo. Mi padre murió, apenas tenía 52 años, yo tenía 9 años, 10, y no pude aprender, aprendí de un tío mío. Y cuando ya llegué a la edad de los 18 años, ya empecé a andar solo. Pero es todo arsenal, porque yo no tengo maquinaria, tengo este yunque y ahí estiro la plata. Tengo para fundir así estas cosas, ahí fundo yo con esta máquina que armé yo. Lo que más trabajo en plata ahora en estos momentos son las clásicas bombillas, que me las buscan de todos los lugares, de todos los rincones de la provincia, que ellos saben ya más o menos, son cosas muy buenas. Porque son gruesas. Yo trabajo con plata 900, plata fina. Y hago anillos, hago pulseras, hago cadenas, hago todas esas cosas. Todos los trabajos yo los pulo, los limo y así les doy un toque final especial.